Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a aplicar un efecto de audio a nuestro, bueno, a nuestra voz Vegas Pro, ¿vale? Primero voy a grabar el audio en Audacity, ¿vale? Rápidamente. Hola, ¿qué tal? Esto es una llamada de teléfono. No tengo voz de teléfono, pero lo voy a tener, tranquilos. Venga, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Ves? Ahora sí, vale. Esto lo exporto a archivo. Voy a aplicar MP3. Llamada, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a traer el audio aquí. Oye poco, aplicadores, normalizar. Vale, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Ves? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Esto es una llamada de teléfono. No tengo voz de teléfono, pero lo voy a tener, tranquilos. Vale. Entonces, ahora, para darle voz de teléfono a esto, lo que tenemos que hacer es darle click aquí donde dice efectos, ¿vale? O filtros. Y aquí vamos a buscar R, resonancia. No está, pues probáis con F, filtro de resonancia. Eso es. Añadir y aceptar. Y aquí te saldrá esta ventanita que es los valores que tenemos que tocar aquí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, de 2, vamos a quitarle un 0 y vamos a ponerlo en 2. Bueno, aquí 2.000 más o menos. Bueno, 2.000, 2.000, cerca de 2.000, 2.200. No me parece bien. Resonancia. Vamos a ponerlo en 30. Vale. Sin efecto, con efecto, 100%. Y aquí, en tipo de filtro, paso de banda y orden de filtro, cuarto. Y simplemente cerramos y ya el efecto ya se habrá más acoplado. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Esto es una llamada de teléfono. No tengo voz de teléfono, pero lo voy a tener. Vale, está como un poco alto esto todo, ¿vale? Entonces, le voy a bajar el efecto a 70. A ver, ¿qué tal así? Hola, ¿qué tal? Esto es una llamada de teléfono. Bueno, pues vamos a seguir tocando. Resonancia, frecuencia. Lo voy a subir un poco, ¿vale? A ver, así. Hola, ¿qué tal? Esto es una llamada de teléfono. Es una frecuencia, es la que me pasa. Hola, ¿qué tal? Esto es una llamada de teléfono. No tengo voz de teléfono, pero lo voy a tener. Tranquilos. ¿Vale? Así me parece bien. Hay ruido como de teléfono a 5. Mira, yo lo he dejado así esta ocasión. Vosotros ir tocando, ¿vale? Que cuanto más bajo metáis todo, pues más se va a escuchar como si fuera un teléfono. Pero... Hola, ¿qué tal? Esto es una llamada de teléfono. No tengo voz de teléfono, pero lo voy a tener. Tranquilos. ¿Veis? Pero los agudos como que me molestan un poquito. Pero bueno, así se haría el efecto teléfono. Vosotros, ya os digo, ir tocando estos dos valores. ¿Vale? Y muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado o si te ha servido, suscríbete. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!